Bueno gente, llegamos a la parte donde voy a mostrar todo el rendimiento de esta MSI Titan. Esta bestia viene con una RTX 4090. Tiene también un procesador con 24 núcleos de 13ª generación. Aquí vamos a ver un poco de edición de video, prueba gamer y ya hice un revisado, pero ese video lo subí a mi canal principal que se llama El Presented Tab. Aquí es más como una prueba de rendimiento para ver si vale la pena nosotros gastar este dinero por un producto como este. Esto es un vistazo físicamente. El diseño a mí en lo personal no me gusta mucho, es un poco grande. Pero nada, vamos a lo que vinimos. Empezamos con Da Vinci. Vamos a ver de qué está hecho está el acto y ese video que ustedes están viendo acá fue grabado en 4K a 60 cuadros por segundo con la máxima capacidad de resolución. También cabe mencionar que Da Vinci no le hice ninguna modificación, no lo hice con los proxies, tampoco le quité calidad al video, tampoco lo optimicé para yo poder ver toda la potencia de este procesador y de esta GPU. Así que es bueno que sepan que esa edición que tú estás viendo ahí es totalmente en bruto. Y ustedes saben que Da Vinci, si tú tienes una máquina con un poco, verdad, una máquina un poco vieja, pues te da la opción de tu poder trabajar con proxies, también te da la opción de tu poder bajar un poco de calidad a la imagen y al final el proyecto queda con toda la calidad. Así que también si tú haces la edición en un SSD, si mandas la caché a un SSD, pues también esto aumenta el rendimiento de Da Vinci. Sin embargo, esta laptop puede con todo, chicos. La edición fue súper fluida. También el tiempo de verdad que duré rendalizando el video y creo que si tenemos potencia para nosotros mover videojuegos, 24 núcleos, múltiples tareas al mismo tiempo, porque aparte de que tiene 24 núcleos, una RTX 4090, también esta tiene 128 GB de RAM, porque base viene con 64 GB de RAM. Sin embargo, yo hice una actualización y le puse la capacidad máxima de RAM. Esta bestia tiene 128 GB de RAM y también, lógicamente, tiene un disco SSD M.2 de última generación que lo coloqué en un puerto PCI Express 4.0 para poder aprovechar toda la banda ancha que te brinda este disco. Y de hecho, fíjate cómo se está rendalizando el video. Es súper fluido. No hay ningún problema de lag. No tengo latencia por ninguna parte. Y en ese mismo orden estoy capturando la imagen. Todo lo estoy usando con la potencia de este PC. Ustedes saben que cuando tú capturas el escritorio, pues también esto consume rendimiento del alacto. Sin embargo, yo estoy haciendo todo al mismo tiempo. Estoy rendalizando el video. Verdad, fue un video grabado en 4K a 60 cuadros por segundo. Capturo la imagen con NVIDIA GeForce, con GeForce Experience de NVIDIA. Que ustedes saben que con esa aplicación, pues también tenemos la opción de nosotros poder capturar la pantalla. Y fíjate que va súper fluido. No hay ningún tipo de lag. Me van a disculpar porque ustedes saben que esta pantalla viene con HDR. Y algunos programas que capturan tanto videojuegos como escritorio de Windows, pues tuve algunos problemas en ese sentido, porque el HDR hace que la imagen se vea, cuando tú capturas la imagen, se vea un poco oscuro. Así que yo tuve que, con el mismo editor de Da Vinci, que estoy editando este video ahora mismo con Da Vinci, pues lamentablemente tuve que ir al módulo de colores y poder hacer ahí un pequeño truco para no tener que volver a grabar esto. Así que si ustedes ven que en algún momento la imagen no se ve con gran calidad o ustedes ven que la imagen se ve un poco oscuro, pues no es problema del lacto. No, no es problema del portátil para nada. Si no fue que yo capturé la imagen, grabé el escritorio y se me olvidó apagar el HDR, porque lógicamente a mí me gusta jugar con el HDR encendido, porque esto te da, verdad, una mejor calidad de imagen y el video se ve mucho mejor. La calidad de imagen se ve mejor. Pero voy a dejar la edición de video aquí, en este sentido, para, verdad, editar tus proyectos de YouTube, pues no vas a tener ningún problema porque esta bestia puede con todo. Vamos a pasar a los videojuegos. Voy a empezar con este juego que salió hace poco. Fue un juego que vino con algunos problemas. Sin embargo, basado en mi experiencia, debo decirte de que lanzaron algunas actualizaciones. Yo lo compré vía Steam y el juego ya está perfecto. Y de hecho, fíjate cómo esta titán le da. Ahí está. Estoy jugando en 4K. Estoy también capturando la imagen con la misma lacto. Ustedes saben que todo esto consume rendimiento del sistema y, sin embargo, no hay ningún tipo de cuello de botella. No hay ningún tipo de problema de lag. Estoy jugando súper fluido. Y ahí te puse también, verdad, los numeritos para que tú vayas viendo cómo se porta la tasa de actualización y que tú puedas ver cuánto FPS te brinda jugando, verdad, en 4K con todo activado. Fíjense que va muy bien. Esto es un juego que es para mayores de edad. Esto no es un juego para niños. Es un juego muy difícil y un juego que requiere que tú estés muy concentrado porque hay un montón de cosas que tú tienes que hacer. Es una historia súper larga y es un juego que yo me la paso súper bien que, de hecho, lo estoy jugando de a poquito porque no quiero que se acabe. Voy a dejarte también aquí en la descripción del video. Voy a dejarte los nombres de estos videojuegos por si te gusta alguno. Pues nada, que tú vayas y puedas, verdad, disfrutar de este videojuego. También te voy a dejar una página donde tú puedes comprar el juego a un buen precio y de esta manera lo vas a tener, verdad, comprado. Así que es bueno que lo sepan. Quiero mencionar un punto importante de estas duras pruebas porque yo le llamo a esto duras pruebas y es que este video no fue patrocinado por MSI ni nadie me ha pagado un centavo por yo hacer este video. Esto yo lo estoy haciendo a título personal porque, de hecho, me gusta y yo tengo el canal principal, mi otro canal que se llama el Presente Step. Ahí yo hice un revisado, lo subí a ese canal. Así que si tú quieres ver más especificaciones de este monstruo, porque así es que yo le digo hasta el acto, este monstruo, pues pasa a mi canal principal. Esto es más prueba de rendimiento y yo lo subo aquí en mi canal secundario para los usuarios que están aquí en mi canal secundario y que, lógicamente, ustedes puedan ver esta prueba de rendimiento tal como está pasando ahí en esta imagen. Voy a pasar a otro juego, Star Wars Jedi Survivor. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero también fue un juego que en su momento explotó muchas tarjetas de video. De hecho, cuando salió este juego, solamente la RTX 4090 de escritorio era la única gráfica que le podía dar bien cuando estábamos hablando de gráficos en 2K y 4K. Solamente la RTX 4090 de escritorio era la única tarjeta que podía mover este videojuego de manera fluida, tal como ustedes están viendo en la imagen. Sin embargo, cabe mencionar que esta RTX 4090 M, porque hay que mencionarlo, M de móvil, de portátil, pues no se puede comparar con una RTX 4090 de escritorio, pero da un rendimiento brutal. Y de hecho, las comparaciones que se han hecho de esta RTX 4090 M versus una 4080 de escritorio, pues vendría siendo casi el mismo rendimiento que te brindaría una RTX 4080 de escritorio, que de por sí ya también es una gran tarjeta. Bueno, la comparan con la, verdad, para no equivocarme, la comparan que podría competir con la RTX 4070 y con la RTX 4080 de escritorio. Con esas dos gráficas es que más o menos tú puedes comparar esta RTX 4090 M que viene en esta MSI Titán. Y fíjate que en los combates, pues no vas a tener el problema y de hecho, si tú decides jugar partidas en multijugador, pues lógicamente este monstruo te va a dar un rendimiento brutal. Y si tú quieres competir, ¿verdad? Como todo un profesional con tus amigos, pues te recomiendo que bajes los gráficos a 1080 píxeles y te va a dar un montón de FPS, porque aparte de que esta pantalla es en 4K, viene con una tasa de actualización de 144 Hz, si mal no recuerdo, porque no tengo aquí las especificaciones, pero también te va a dar un rendimiento brutal si tú bajas los gráficos a 2K o a Full HD. Eso es en caso de que te gusten los juegos multijugador y que tú quieras competir y que puedas tener, ¿verdad? Una ventaja versus tus amigos. Así que, y en ese sentido también le doy, ¿verdad? Punto bueno. Cosas que no me gustan, que lo mencioné cuando hice el revisado en mi canal, lo voy a mencionar acá, y es el audio. Aparte de que viene con una muy buena certificación de audio, pero yo siento que le falta calidad. Cuando tú, ¿verdad? Estás escuchando el audio que proviene directamente desde la lacto, tú sientes que le falta calidad. Si le conectas unos auriculares, pues ya eso es otro cuento. O unos audífonos inalámbricos, pues ya eso es otro cuento, porque a través de ahí ya tú vas a tener una mejor experiencia de sonido. Pero a mí me hubiese gustado de que MSI montara unas bocinas con mejor calidad. Viene con una muy buena certificación de sonido, pero el sonido que sale de las bocinas a mí, de manera personal, no me gusta mucho. También cuando tú estás jugando, tú sabes que tienes que tener, lógicamente, la alimentación de energía conectada. Y aparte de eso, también tienes que aumentar la velocidad en los ventiladores para que la lacto no se caliente y entre en modo de protección. Porque yo hice una prueba así mismo jugando. Fíjate que estoy ahora mismo con Metro Exodux. Y si tú no activas los ventiladores a tope, pues después de que tú estés jugando un rato, pues la lacto, si se calienta demasiado, entra en protección y lo que hace es que se apaga. Yo lo que hago es, cuando voy a hacer partidas largas de, qué sé yo, dos, tres, cuatro horas, pues yo lo que hago es que juego con los ventiladores al máximo. Y si estoy hablando con mis amigos, pues me pongo unos cascos y le activo al micrófono, le activo la cancelación de ruido. Y el ruido de los ventiladores, pues mis amigos no lo oyen. Mi voz se escucha un poco extraño, como un robot, pero mis amigos me escuchan bien y no se filtra el ruido de los ventiladores. Porque cuando tú estás jugando, los ventiladores hacen un ruido bárbaro. Y eso no se puede negar. Suenan muchísimo. Y esto no es malo, porque ustedes saben que hasta una torre, un PC de escritorio, un proyecto gamer que tú te haya armado, pues lógicamente tienes que poner un buen sistema de refrigeración. Porque los equipos que son desarrollados para videojuegos, pues es lógico que las GPU, como las CPU de hoy en día, pues se calientan muchísimo. Y si no tienes una buena disipación de calor, ya sea por refrigeración líquida o ya sea por ventiladores, pues vas a tener uno que otro problema. A mí la cuestión esta de la temperatura, del ruido en los ventiladores, pues eso a mí no me molesta, porque es algo muy típico que pasa con otras, verdad, con otros PC gamers, también lactos, también con torres, pues esto en el mundo gamer, pues es muy normal. Y esto va para, lógicamente, para los jugadores de PC, que somos los que más nos gusta armar, no verdad, proyecto gamer. Y esta MSI Titan, fíjate, que le da en la madre a Assassin's Creed Mirage, le da brutal. Es un juego también que me gusta mucho el mapa. El mapa se parece como a la primera generación de Assassin's Creed. Y la verdad es que desde que salió me lo compré. Y es un juego que también lo estoy disfrutando muchísimo. Y de hecho, me encanta jugarlo aquí en la laptop, porque los gráficos de esta pantalla me encantan. Y tú poder jugarlo en 4K, pues es brutal. Y la fluidez con la que tú puedes jugar, ya sea que quieras jugar con mando, o quieras usar el teclado, que viene con certificación de Cherry, un teclado muy bueno. Las teclas responden perfectamente. Las teclas no se traban. La tecla Control, la tecla Shift para nosotros andar, correr, como tú estás viendo en la imagen, pues créeme que si tú te dedicas de manera profesional al multijugador, o de manera casual, como jugador personal, pues tú vas a disfrutar esta computadora, porque también el teclado es muy bueno. El mouse que trae de serie, porque esta Lacto incluye un mouse desarrollado también, lógicamente, por MSI, pues también el mouse es muy bueno. Porque de hecho yo lo he estado probando y el mouse tiene un gran diseño. Y aparte de que tiene un buen diseño, pues también me gusta, porque lo puedes personalizar, puedes hacer una personalización de botones. Y esto lógicamente te va a dar una ventaja versus tus amigos. Así que el mouse, si no tienes un mouse gamer, pues y te compras hasta Lacto, pues no vas a tener ningún problema, porque ya está incluido. Y esto te va a evitar de que tú tengas que gastar dinero extra. Bueno, solo pasé por aquí por el canal para, qué sé yo, mostrar estas pruebas. Siento que yo me lo debía, porque esto es un video más como a título personal, para yo después en un par de años verlo y yo poder ver de que en este 2023 salió una PC portátil con estas prestaciones. Y yo estoy la verdad muy sorprendido. Estoy pensando también hacerle una comparativa con la MacBook Pro, con la M.2 Max o con la M.3 Max. Esto voy a ver más adelante, pero creo que sería una comparativa injusta, porque la de Apple ya mueve algunos juegos, pero jamás a nivel gamer se va a comparar. No se va a poder hacer una comparación justa de la MacBook Pro versus esta MSI Titan, porque esta viene con un procesador y una GPU demasiado brutal. 24 núcleos y la Lacto de Apple que salió recientemente, solo viene con 16 núcleos. También es una Lacto muy buena, pero la Apple le falta muchísimo todavía para poder alcanzar estos niveles de videojuego, como ustedes están viendo. Esta es experiencia de videojuego y que tú puedas tener toda la cartelera de videojuegos para Windows en una Mac, pues todavía le falta mucho a la gente de Apple. Cualquier duda y si quieres saber algo, si tienes dudas sobre este producto, pues déjame un comentario. Y repito, este video no ha sido patrocinado por nadie. Este ha sido un video a título personal. Si eres nuevo en este humilde canal, suscríbete. Es completamente gratis. Apoya este canal para yo poder seguir haciendo video como este. Aquí no me complique, de que haciendo estadística, pasar. No, hombre, no. Esto fue más como una experiencia ya en tiempo real, tal como ustedes están viendo en esta imagen, para que ustedes puedan ver que esta lacto para jugar está perfecta para juegos, pues no va a no te va a hacer falta nada más. Simplemente la prendes, la conectas y vas a poder dar caña sin problema. Así que ya sabes, nos vemos en el próximo video. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!